Televida te invita a que sintonices nuestra programación especial dedicada a la celebración del Día del Niño por Nacer. Este sábado 25 de marzo, Día de la Solemnidad de la Anunciación del Señor. 9 de la mañana, Conferencia Pro Vida con Patricia Sandoval. 10 de la mañana, Seminario de Bioética con Monseñor Fernando Chomalí Garib, Arzobispo de la Diócesis Santísima Concepción de Chile. 7 de la noche, Santa Misa desde la Catedral Primada de América, dedicada al Día del Niño por Nacer, presidida por Monseñor José Amable Durantineo. 9 de la noche, Programa Especial en Vida Integral con la conferencista aprobida Patricia Sandoval. Vive nuestra programación especial por el Día del Niño por Nacer, por Televida, el canal católico de la familia.